Buenas noches para todos, mi nombre es Claudia Lenis, hago parte del grupo de investigación conformado por Diana Lozano y Paula Gudelo. El tema de investigación es los beneficios de la implementación del aprendizaje organizacional en una empresa. Teniendo en cuenta que el conocimiento es un punto clave para que las organizaciones tomen decisiones trascendentales para su continuidad y crecimiento, es importante pensar en implementar el aprendizaje como un elemento esencial en la administración empresarial. El presente proyecto de investigación describe cuáles son los beneficios que tiene en las organizaciones la implementación del aprendizaje organizacional, la correcta elección de la información, la cual conducirá al proceso de innovación, crecimiento y sostenibilidad de las empresas. Adicionalmente, es importante que exista un líder, el cual debe contar con las cualidades suficientes para transmitir el conocimiento a todos los miembros de las empresas, tomando como base el concepto del liderazgo transformacional, lo que puede provocar un efecto positivo en la voluntad de las personas en formar parte del aprendizaje organizacional. La implementación del aprendizaje organizacional es un tema al cual las empresas no han prestado la debida atención, se ha visto como un paradigma y no se ha tomado en cuenta para el desarrollo de ventajas competitivas e innovadoras. Debido a la falta de conocimiento de los beneficios de poner en práctica programas de aprendizaje organizacional. De esta forma, se evidencia que el aprendizaje organizacional es un desafío importante para las empresas, cuyo objetivo los lleve a reforzar estrategias que garantice su permanencia y fortalezca su crecimiento. Se realizará una encuesta en la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, con el fin de tener conocimiento acerca de la forma como ésta gestiona el conocimiento en su interior. Para el problema de investigación planteado, ¿qué beneficios tendrá implementar el aprendizaje organizacional en una empresa? Se ha identificado principalmente como palabra clave, aprendizaje organizacional. Este es un proceso que permite mejorar las acciones de la organización a través del desarrollo de nuevos conocimientos. Adicionalmente, se cuenta con unas palabras que potencialmente han ayudado a identificar dentro de esta investigación los efectos del aprendizaje organizacional en las empresas, tales como conocimiento, innovación, competencias, estrategias, productividad, toma de decisiones, liderazgo transformacional, aprendizaje organizacional, las ventajas competitivas, el capital intelectual, organizativo y humano, la política organizacional, entre otras. La implementación del aprendizaje organizacional en las compañías es de vital importancia, ya que al adquirir conocimientos útiles para ellas, se garantizaría su sostenimiento, crecimiento y generación de ventajas competitivas a lo largo del desarrollo de su actividad. Cabe destacar la importancia del líder transformacional a la hora de transmitir conocimiento a la comunidad empresarial. Objetivos Objetivo general Identificar los beneficios del aprendizaje organizacional en la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional para aumentar su nivel de competitividad y garantizar su permanencia. Objetivos específicos Reconocer el rol del líder transformacional en el proceso de aprendizaje, destacar la importancia del conocimiento en el desarrollo de las ventajas competitivas para las empresas, identificar cómo se adquiere y se transfiere el conocimiento al interior de la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional y explicar cómo se da la transición del conocimiento de lo individual a lo grupal. Hipótesis Para que las empresas alcancen un alto grado de competitividad y se mantengan vigentes en el mercado, se requiere que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje en su interior. Para que el conocimiento llegue a todos los miembros de la organización, se requiere que éste realice continuas capacitaciones, de manera que en cada área se cuenten con herramientas para conocer y desempeñar las labores de forma adecuada. Para que se dé una capacitación exitosa al interior de las organizaciones, se debe basar en las diferentes guías o manuales de procedimientos existentes. Variables, dimensiones e indicadores Entre las variables tenemos el grado de escolaridad y la articulación del conocimiento. Las dimensiones del grado de escolaridad tenemos los estudios primarios, los secundarios, los estudios técnicos y tecnológicos, los profesionales y los estudios especializados. Los indicadores tenemos el nivel de estudios que ha cursado dentro de su actividad laboral, motivos para recibir esa formación académica y disponibilidad de tiempo para recibir formación académica. En la articulación del conocimiento, las dimensiones tenemos el manual de funciones, las capacitaciones, la innovación, entre otras. Y los indicadores, la existencia de manual de funciones para los diferentes puestos de trabajo, capacitaciones realizadas con orientación al logro, actualización de procesos, procesos debidamente documentados, nivel de calificación de los empleados. Muchas gracias. En cuanto al diseño metodológico del proyecto de investigación, se propone la elaboración de un cuestionario relacionado con el aprendizaje organizacional que se va a aplicar a los funcionarios de la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, cuyo tipo de estudio es descriptivo basado en el objetivo de investigación y se realizan los siguientes pasos. Primero, examinar características del problema. Segundo, definición y formulación de hipótesis. Tercero, selección de técnicas de recolección de datos. Cuarto, descripción y análisis e interpretación de datos obtenidos. El enfoque de nuestro proyecto de investigación es de tipo cuantitativo. Se realiza por medio de recolección de datos para comprobar las hipótesis planteadas con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Para el presente estudio, se toma como población la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional y como muestra su área administrativa. Entonces, se construye una encuesta con cuatro preguntas de respuesta cerrada para poder comprobar las hipótesis planteadas. Dicha encuesta se aplica de forma individual a seis personas de la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, donde se permite hacer un análisis adecuado para el tema de investigación utilizado dentro del instrumento de recolección. En resumen, se observan las respuestas dadas por los miembros de la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, donde se encuentra que los encuestados poseen al menos un título técnico. El análisis de las respuestas se presenta a continuación. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Paula Andrea Budelo, integrante del grupo de investigación. En cuanto a los indicadores, el tipo de escolaridad nos muestra que el grado más común entre las personas encuestadas están entre los niveles técnicos y tecnólogos. En cuanto al indicador de manuales, guías y documentos, este indicador no se muestra que la mayoría de las empresas cuentan con manuales de procedimientos para los procesos de capacitación, siendo esto muy importante para el proceso del aprendizaje dentro de cualquier empresa. En cuanto al indicador de manuales, guías y documentos, este indicador no se muestra que la mayoría de las empresas cuentan con manuales de procedimientos para los procesos de capacitación, siendo esto muy importante para el proceso del aprendizaje dentro de cualquier empresa. En el proceso de aprendizaje organizacional, observamos que la totalidad de los encuestados están de acuerdo en que el aprendizaje organizacional es de suma importancia. Vivimos en un constante cambio y por ello es necesario que estemos actualizados en todos los temas vigentes, haciendo de esta forma que la empresa sea más estable y aumenta su competitividad. Las conclusiones de nuestro trabajo son tres. La primera es que en lo que expusimos dentro de nuestro trabajo de investigación se evidencia la importancia de la implementación del aprendizaje organizacional y para esto las empresas deben propiciar las condiciones necesarias para su implementación. El aprendizaje organizacional lo podemos comprender como una oportunidad de gran utilidad y pertinencia en la gestión empresarial, ya que al implementar con éxito el conocimiento dentro de la organización podrá alcanzar sus objetivos de manera innovadora y apropiada, entendiendo que hoy en día para las empresas es un reto crear un clima y una cultura organizacional que facilite el aprendizaje organizacional. Deja ver la importancia que tiene el implementador, ya que éste debe ser un líder transformacional. Nos permite entender que el aprendizaje organizacional facilita el paso que se requiere en cualquier empresa para la expansión, teniendo en cuenta que las ventajas competitivas que adquiere al ser una empresa organizada con conocimientos sólidos y un clima organizacional, es vanguardista y le abre puertas para su expansión.